Lo de la nueva Yawa, Yawa Lian David Este es Kevin Say Cuando la fama llegue a mí Visitaré a todos los míos Pa' que no digan por ahí El hijo y la vecina está crecido Yo sé que la gente va a hablar Sea por bien o sea por mal Pero yo sé pa' dónde voy Nunca le voy a bajar Yo me di un buen corazón Repleto de nobleza Por eso la vida y los demás A mí no me interesa Estoy visionado Para cumplir mis sueños Tengo a Dios al lado Por eso me sobra empeño La fama no se me va a subir a la cabeza Que vengan riqueza Y yo estoy con lo mío Que me mostraron firme No se me va a subir a la cabeza Y aunque vengan riqueza Y aunque vengan riqueza Y yo estoy con lo mío Que me mostraron firme Así le vi Y yo estoy con lo mío La fama no se me va a subir a la cabeza Y aunque vengan riqueza Y aunque vengan riqueza Y aunque vengan riqueza Y yo estoy con lo mío Que me mostraron firmeza Y yo estoy con lo mío Christian Carranza Christian Carranza DJ Memi Oscar Junior La máquina Wanda Wanda Iriarte Kevin de produce Este es Kevin C Es lo que vinimos No sigan hablando Que yo cambiaré Cambio Eso lo hace un güey Sale 3 Entra 10 Pero es mismo Yo sé No sigan hablando Que yo cambiaré Cambio Eso lo hace un güey Sale 3 Entra 10 Pero es mismo Yo sé No es que el drama Que yo tenga fama No es culpa mía Que mi música trame Voy a seguir haciéndolo Pa' que hablen Pa' que digan Pa' que hablen Toca campanela No sigan hablando Que yo cambiaré Cambio Eso lo hace un güey Sale 3 Entra 10 Pero es mismo Yo sé No sigan hablando Que yo cambiaré Cambio Eso lo hace un güey Sale 3 Entra 10 Pero es mismo Yo sé No sé cuál es que el drama Que yo tenga fama No es culpa mía Que mi música trame Voy a seguir haciéndolo Pa' que hablen Pa' que digan Pa' que hablen No sé cuál es que el drama Que yo tenga fama No es culpa mía Que mi música trame Voy a seguir haciéndolo Pa' que hablen Pa' que digan Pa' que hablen Gracias por ver el video.